Bienvenidos sean todos a mi canal matemática pasito a pasito con Franfei. En el día de hoy vamos a estudiar la suma de los números enteros. Los números enteros es el conjunto formado por los conjuntos de números negativos, el cero y los números positivos, es decir, los números naturales. Su símbolo es una fecha. Aquí tenemos el conjunto de los números naturales que van desde el uno positivo hasta el infinito positivo. En cambio, los números enteros van desde el infinito negativo descendiendo, pasando por el cero, hacia el infinito positivo. Esto quiere decir que los números enteros es un conjunto de números más extensos que los números naturales y que este conjunto de los naturales es un subconjunto de los números enteros, es decir, que este conjunto abarca este. Tenemos el primer ejercicio, 20 más 35. Una observación en este ejercicio, que algunos estudiantes me preguntan a mí que qué signo tiene este, por ejemplo, este número 20. Cuando un número comienza y no tiene signo, se asume que es positivo. Entonces tenemos que 20 más 35 es igual a 55. También le quiero decir lo siguiente. Van a ver que en algunos libros, algunos ejercicios, o este mismo ejercicio, se lo pueden presentar dentro de paréntesis. Pero recuerda esto, cada vez que usted tenga dos cantidades dentro de paréntesis separado por el signo de más, se asume que estas dos cantidades se van a sumar. Por lo tanto, 20 más 35 es igual a 55. También en este ejercicio se puede presentar de que la primera cantidad esté dentro de paréntesis y la segunda no, entonces es lo mismo. 20 más 35 es igual a 65. O, finalmente, puede ser, mostrando la dimensión en el caso final, de que la segunda cantidad esté dentro de paréntesis y la primera no. Por lo tanto, es lo mismo. 20 más 35 es igual a 55. Vamos a realizar el primer problema. Tenemos, Luis es un plomero de mucha experiencia y ha recibido 2.500 pesos y 5.700 pesos por trabajos y alcaldes en el día de hoy. ¿Cuánto tiene Luis? Este problema lo podemos resolver de dos formas. La primera forma sea de forma horizontal, como lo tenemos aquí. O, voy a resolver esto de la forma tradicional, es decir, sumando debajo de sumando. Y tenemos 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, punto debajo del punto, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 5 más 7 es 12, llego 1, entonces 3, este 2 ya es entre 3, más 5 es 4, y bajo el signo de peso. Entonces, la respuesta es Luis tiene 8.200 pesos. Uno de los problemas que presentan algunas personas es que no vinculan los números enteros con su práctica diaria, es decir, con el comercio. Y vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean hasta qué punto las personas desvinculan a los números enteros de su práctica diaria. Ahora, vamos a quitarle el signo de peso al punto 0,0 y la coma. y vamos a tener la suma de dos números complejos, por ejemplo, 2.500 y 5.700. Ahora, vamos a quitarles el signo de peso, el punto 0,0 y la coma. Vamos a quitarles al problema anterior que resolvimos los signos de peso, el punto 0,0 y la coma. Y vamos a tener la suma de dos números enteros, 2.500 y 5.700. Como ustedes pueden apreciar, va a dar el mismo resultado. 0 más 0,0 0, 5 más 7,12 y una que me llevo aquí sería 3 más 5,8. José Luis tiene 8.200 pesos. Espero que ustedes analicen bien este ejemplo y lo comparen con el problema anterior. Ejemplo número 2. Menos 150 más menos 75 también se puede escribir de estas tres formas diferentes. Les invito a ustedes que pausen el video y puedan analizar estas tres formas diferentes de representar estas operaciones. Mientras tenemos menos 150 más menos 75 es igual a menos 225. Debo menos 150 pesos más menos 75 pesos. El paro deuda se sumaron y me dio menos 225 pesos. Tenemos el segundo problema. Andy en el receso de la escuela para desayunar le toma prestado su amigo Julio 75 pesos. Al día siguiente vuelve y le solicita un préstamo de 100 pesos y finalmente le solicita otro préstamo de 90 pesos. ¿Cuál es la deuda total de Andy? Planteamos el problema. En este caso vamos a realizar esta operación horizontalmente. Tenemos menos 75 más menos 100 más menos 90. Estas cantidades están dentro del paréntesis. separadas por el signo de más. Recuerden que las deudas se suman desde el niño. Esto será igual menos 75 más menos 100 más menos 90 es igual a menos 265 pesos. Entonces Andy debe menos 265 pesos a su amigo Julio. Entonces tenemos el tercer ejemplo. menos 85 más 35 aquí quiero que le presten atención a esto. Es como que usted deba 85 pesos que no tiene para saldar su deuda total y usted le paga a su deudor 35 pesos. Entonces ¿Qué se hace en este caso? Que se disminuye la deuda al poder usted no la ha cancelado totalmente. tenemos menos 85 más 35 este otra forma también que usted puede plantear esta operación se puede escribir de 5 maneras diferentes. Entonces yo le dejo esto aquí para que usted analice cómo en algunos textos lo puede aparecer varios ejercicios descritos de forma diferente. Entonces tenemos menos 85 más 35 es igual a menos 50. Problema número 3 Sí tomando como referencia el problema número 2 Andy le paga a Julio 125 pesos ¿Cuánto le debe? Planteando el problema tenemos que menos 265 pesos le debe Andy a Julio más 125 que es lo que le va a pagar tenemos que eso es igual a 140 pesos por lo tanto Andy le debe 140 pesos yo voy a explicar esto como 265 es mayor que 525 es decir como la deuda que tiene Andy es mayor a lo que él está pagando lo que hay es una disminución de la deuda le voy a poner otro ejemplo si usted toma mercancía crédito fiat como decimos aquí de 5000 pesos y usted va a pagar 4000 pesos usted entonces queda debiendo 1000 pesos ¿Por qué? porque su deuda no se ha cancelado totalmente pues es lo mismo aquí en este ejercicio recuerda cuando usted debe más con lo que usted está pagando entonces usted lo que hace es una disminución de la deuda entonces le voy a dejar estos ejercicios para que usted practique si tienen alguna duda me las hacen saber en los comentarios y gracias por ver este video y recuerden de suscribirse a este canal gracias y será hasta la próxima Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.